Más es feliz lo que me inspiras tú Melancolía que me inspiras tú Como un perfume me respiras tú Cantar mi melodía, cantar mi melodía Eso inspira Y aunque no sea como espero y no tengo dinero Sigo apreciando lo que tú me das Sueño con la melodía que me da otro día Solo para poder continuar Mi inspiración ya me da, es la música Quiero vivir y respirar su aire Que no sea como espero Lo único que quiero es verte Con las manos arriba Aunque todo parece estar mal De cada paso hay algo que contar Y a decir verdad Bienvenidos a una nueva edición de Acústicos Terra Desde Inmotion Studios Hoy me acompaña una cantante y compositora colombiana Que ha forjado su sonido bajo las influencias del hip hop, el R&B y el soul Con ustedes, Liana Liana, ¿cómo vas? Muy bien Preséntame a tu equipo, el que te acompaña el día de hoy Bueno, hoy estamos el combo completo La nueva formación de la banda de este año Está Lucas Manzano en el bajo Está David King, Julián Guevara en la guitarra Adolfo Ay, bravo Está Adolfo Lemus en la percusión, en el cajón Y tenemos a Harold en el teclado Bien Su primer día con la banda Bueno, Liana, hablemos del disco Paciencia Bueno, Paciencia fue un disco que lanzamos en octubre de 2012 Producido en parte por el señor David King Que está en la guitarra hoy Y en los coros, en la producción El hombre orquesta Y bueno, este es un disco que yo llamaría un poco recopilatorio Porque fue, o sea, recoge una historia musical muy larga Son más o menos ocho o nueve años de historia como musical Liana como solista Ahí reunida en este disco que se llama Paciencia Y bueno, eso es lo que estamos tocando ahorita Lo que vamos a llevar al Estereo Picnic ahorita en abril ¿Cierto? Exacto ¿Cómo ha recibido el público este disco en los conciertos? ¿Cómo lo has visto? Pues bien, yo creo que la recepción de la gente siempre es muy bacana Siempre hay como mucha gente que sigue el proyecto desde hace muchos años Que va a los conciertos, que nos da todo su apoyo Pues en las redes sociales y cuando tocamos Entonces siempre es muy motivante como poder volver al ruedo Ir a compartir con la gente eso que le gusta hacer a uno Bueno, la primera canción de esta sesión se llama Paciencia ¿Cuál es la historia? Bueno, pues es un momento de la vida así como con varias cosas sucediendo a la vez Con una influencia del amor por la familia sobre todo Y pues bueno, creo que la letra por sí sola puede dar idea de lo que quiero decir Bueno, paciencia aquí en los acústicos cerra con Liana ¡Cierto! ¡Cierto! Delante de mí se pone el sol y la noche Los sueños y las caídas Río de soledad y calor de tu sonrisa Que cambia ya muy a prisa Delante de mí se pasará una vida Verdades y fantasías En un segundo todo puede cambiar De pronto todo deja de ser igual Y no se sabe, no se conoce bien La diferencia entre problema y solución De lo que queda aquí se puede revivir La claridad busca su lugar La claridad busca su lugar Buscando en el papel valentía Temo quedarme sin palabras algún día A ser como el que no ama, el que no da, el que todo se guarda, el que engaña Amor y presencia Delante de mí pasará mi conciencia En un segundo todo puede cambiar De pronto todo deja de ser igual Y no se sabe, no se sabe, no se conoce bien La diferencia entre problema y solución De lo que queda aquí se puede revivir La claridad busca su lugar La claridad busca su lugar Y no se sabe, no se conoce bien La diferencia No se sabe, no se sabe, no se sabe, no se sabe Ok La siguiente canción Vamos a estrenarla en este momento Es una canción nueva La escribí hace más o menos dos meses Y bueno Para que la escuchen Esto se llama Cada paso explicando en este momento No se sabe, no se sabe, está Oh yeah, 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 oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Llega a la mañana de despertar y pensar Llega la mañana, despertar y caminar Cada paso caminante es para continuar Los latidos se aceleran con esta ansiedad Cada paso que demuestra que no hay marcha atrás Y aunque cueste este camino hay que avanzar Cada día soñaré Cada día intentaré Un día ya no estaré aquí Un día no estarás aquí Un día así yo seré Más fuerte, más valiente Sin tanta basura nublando mi mente En días así se aprende a vivir Y al caer la tarde vuelvo a recordar Todo lo que a mí me puso en este lugar Mira, en días así se aprende a ser feliz Cada paso caminante es para continuar Los latidos se aceleran con esta ansiedad Cada paso que demuestra que no hay marcha atrás Y aunque cueste este camino hay que avanzar No, no, no Cada día soñaré Cada día intentaré Un día ya no estaré aquí Un día ya no estaré aquí Un día así Un día ya no estaré aquí Caradadadada Caladadadada Caladadadad Caladadadada avanzan los acústicos aquí desde In Motion Studios Liana tú vas a tocar el sábado 5 de abril vas a ser la encargada de y vas a tener la responsabilidad de abrir el último día de Estero Picnic ¿qué tienes preparado para ese día? bueno pues muchas cosas estamos ahorita trabajando muy fuerte en eso, tenemos un par de canciones nuevas para ese día tenemos un formato nuevo digamos estamos ahorita con un tecladista y bueno pues ya lo verán el sábado a las 12 en el Estero Picnic ¿por qué hay que ir a todo este parche dos, tres días? ¿por qué crees? porque está muy bueno, porque está muy bueno el cartel porque hay muchas bandas muy buenas también de aquí que se están presentando porque hay que disfrutar la música hay que ir a gozárselo ¿qué artistas tú quieres ver? yo quiero ver a Camila Moreno quiero ver a Dos Rejos Chili Pepper quiero ver a Pixis quiero ver a Los Fabulosos quiero ver a Olaville pero creo que no los va a poder ver porque estamos cruzados siempre nos cruzamos en Roca del Parque también nos cruzamos bueno creo que todo el cartel va a estar bueno ¿cuáles son esos objetivos que tienes centrados para esta primera parte del año este primer semestre? bueno pues seguir tocando tocar mucho, mucho, mucho queremos poder ir a otras ciudades también del país como seguir regando esto esto que hacemos esta música que sale del alma y que hacemos con tanto amor vamos a finalizar los acústicos con inspiración háblame de esa historia bueno esta es una canción que le compuse le escribí la letra la escribí pensando en en lo que me produce a mí la música si hay momentos en que uno se frustra y siente como si frustraciones con diferentes aspectos de la vida que se cruzan en el camino de uno pero siempre es esa motivación tan grande que es la música es la única canción también del disco que tiene un invitado que es Kid Cubicle un parcero de Nueva York pues él es de Puerto Rico pero vive en Nueva York y se echa un rapsito ahí en este caso lo voy a hacer yo y bueno eso es básicamente inspiración bueno finalizan los acústicos Terra con Liana inspiración pero es feliz lo que me inspiras tú melancolía que me inspiras tú como un perfume me respiras tú cantar mi melodía cantar mi melodía eso inspira y aunque no sea y aunque no sea como espero y no tengo dinero sigo apreciando lo que tú me das sueño con la melodía que me da otro día solo para poder continuar mi inspiración ella me da es la música quiero vivir y respirar su aire aunque no sea como espero lo único que quiero es verte con las manos arriba aunque todo parece estar mal de cada paso hay algo que contar y a decir verdad ya de tanto caer aprendido a respirar antes de levantarme y hablar con la verdad mirando tras los ojos acertar la realidad vida siempre duele y si no por qué llorar mis lágrimas me indican que algo tiene que cambiar y que cuando algo hiere allí siempre vas a estar te digo lo que siento porque me sabes amar y en el peor momento se puede soñar tanta vida que me das aunque no sea como espero y no tengo dinero sigo apreciando lo que tú me das sueño con la melodía que me da otro día solo para poder continuar inspiración y lamenta esa música quiero vivir y respirar su aire aunque no sea como espero lo único que quiero es verte con las manos arriba yo I wanna see them hands up and jump around like you played a lot of me and then you win a million ten bucks I'm kinda hype in this world I'm kinda nice so you can hate on me like this if Obama was white cause I'm not tryna be a B-I-G I'm not tryna be an S-N-O-B I just stay your peak cause look I told you that I'm not about the drama I might be a little shy but look my rhyming is it common I'm a Hayley comic those MC's rhyming make me vomit I'm living upon my dreams and taking it in and I'm gonna leave legitimately when you're not breathing making my music when I be on the beat it got me feeling like what I want is within my reach and I don't do this for money I'm playing want to be hitting a club to be running some games look I got something to say and this is all that I got you can ignore it or not so know that I'm not gonna stop Nah, nah, nah I'm not gonna stop nah, 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 nah I'm not gonna stop nah, 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 nah I'm not gonna stop Tanta vida que me das da-da, da-da, da day Me hace feliz lo que me inspiras tú Melancolía que me inspiras tú Como un perfume me respiras tú Me respiras tú Canta en mi melodía Eso me inspiras Me inspiras tú Me inspiras tú Inspiración y ameta Esa música Quiero vivir y respirar su aire Que no sea como espero Lo único que quiero es verte Con las manos arriba Y con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos Con las manos Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos Con las manos Con las manos arriba ¡Suscríbete! ¡Empezamos bien! ¿El final fue lo que fue? ¡Suscríbete! 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 Y ahí van a...